Ok mi gente, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, aquí venimos llegando, arrancando con tu programa, parandoleando, 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 el programa de la artista nacional en 107.1 FM Radio Actual. Aquí estamos con el gordo, aquí venimos vacilando, barranco grabando y el gordo aquí chateando y ahora sí le digo, a toda la gente, ya llegó la parodia, ay aquí estoy presente, aquí estoy presente, saludos sinceros, para toda la gente y para todos los cumpleaños, ahora que le canto, yo me inspirando y tenemos a él y estaba de invitado, ahora sí, a poncharelo, poncharelo, ahora sí, y cantándole a Cristo hasta me la paso feliz, ahora sí, ahora sí, que le sirva de consuelo, que como dice el gordo hasta le dice poncharelo, ahora que le canto, vengo aquí inspirando y con el estrada que tenemos de invitado, ahora sí, y ahora sí, andando de mal, y ahora que le digo esto es un artista nacional, que anduvo en calúa, que anduvo en callejón, que es como yo que soy bien chivochol, que es manera, ahora sí mi gente, estamos aquí saludando a los que van manejando, a los que están en su frente y a los que están descansando, ya le digo así, pero le digo así, vengo parodiando, vengo parodiando, con tu programa que se llama Parandoleando, con tu programa que se llama Parandoleando, el programa para reír, para que no se ponga serio, y tenemos los controles al famoso Chalo Valente, ese es como mi hermano, que anda rajando con el superequipo el herediano, ay 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 ay, que se siente feliz, dice que el herediano es como el Barcelona o el Real Madrid, ay 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 ay, como en el desayuno, ese superequipo no pase ganarnos a uno, ay como dice el gordo que deberían de hacer cuatro, jaja, que manera, no, no, yo no digo que dejan de hacer cuatro, le digo que ellos cuentan de ser un gran superequipo, y que no les pasa a nadie de los uno, o sea, donde está el superequipo, el superequipo no está como dice el gordo, por eso mi gente, por eso mi gente, aquí es pura vida, aquí es pura vida, y a todos ustedes,